Nace Joseph Allen Hynek, 1 de mayo de 1910. Astrofísico, profesor y ufólogo estadounidense, durante décadas se dedicó a investigar el fenómeno OVNI. En 1972, propuso que existen tres tipos de encuentros con extraterrestres. Primer tipo, avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores, o objetos volantes de forma de cigarro o hábano, luces extrañas, objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana. Segundo tipo, observación de un OVNI junto a evidencia física de su aterrizaje o en su efecto de efectos físicos sobre una superficie, puede implicar calor o radiación, daños al terreno o la vegetación, animales asustados, parálisis humana, interferencia de los motores, de automóviles por ejemplo, o de la recepción de ondas hercianas provenientes de transmisiones radiales o de televisión abierta. En este último caso, el testigo puede llegar a experimentar una pérdida de tiempo, lo que en inglés se denomina Missing Time. Tercer tipo, observación de un OVNI junto a entidades biológicas llamadas originalmente seres animados por Heine, él escogió a propósito esa denominación, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, para así no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen de aquellos seres. Joseph Hallen Heine, fue asesor científico en tres proyectos de estudios ufológicos, el proyecto Sine, el proyecto Grange y el proyecto Libro Azul. El objetivo del trabajo de Heine no era respaldar o descartar la posibilidad de vida alienígena, sino explorar qué posibilidades existen y cómo categorizar los contactos informados. Tras su salto a la ufología, Heine escribió dos libros en solitario sobre el fenómeno. Falleció el 27 de abril de 1986 debido a un tumor cerebral. Si quieres conocer más de nosotros, te invitamos a buscar nuestro canal en YouTube, suscribirte y activar la campana.